El presidente Vladimir Putin está confirmando la liberación del puerto estratégico de Mariupol y ordenó suspender la operación de asalto a la acería de Azovstal por parte de sus tropas. Esto lo dijo en una alocución televisada en donde sostuvo una conversación con el Ministerio de la Defensa en cabeza de Sergei Shoigu. Se cree que allí podría haber en Azovstal unos dos mil militares, según Kiev, resistiendo a las tropas rusas. Considero inapropiado el asalto propuesto a la zona industrial y ordeno que se cancele. En este caso hay que pensar, siempre hay que pensar, pero en este caso, con mayor razón, en preservar la vida y la salud de nuestros soldados y oficiales. Putin ordenó que de allí, de los túneles de Azovstal, no puede salir ni una mosca. No hay necesidad de penetrar en estas cavernas y en el subsuelo a través de estas instalaciones industriales. Bloqueen esta zona industrial para que no salga ni una mosca. El presidente de España, Pedro Sánchez, y la premier danesa están visitando a Ucrania en apoyo al presidente Zelensky. El alcalde de Mariupol desafía las declaraciones de Rusia acerca de su control sobre la ciudad de Mariupol. Dice que no importa las declaraciones, Mariupol sigue siendo una ciudad ucraniana. Solo existe una razón para culminar de insofacto la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Ya les contamos todos los detalles. Elegida nuevamente, Niabulina, como presidente del Banco Central de Rusia, y ofrece nuevos detalles sobre los resultados de las sanciones para la economía de Rusia, después del regaño, viene la compostura. Ucrania recibió helicópteros de Estados Unidos de procedencia eslava para luchar contra Rusia. Y la Cancillería de Exteriores lanza advertencia a Occidente por este aporte militar. Alemania no puede enviar armas pesadas a Ucrania, pero hará trueques con el bloque para cumplir con los apoyos al país de Zelensky. Alto comandante de Irán amenaza a sus líneas enemigas que están preparados para defender su soberanía nacional y que ningún país se debe de atrever a acercarse a sus aguas territoriales. Aquí está el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia y arrancamos con nuestra información para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora Avanzan las horas de la ofensiva de las tropas rusas para la liberación del Donbass. En una conversación televisada entre el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Chovigu, y el jefe al mando, Vladimir Putin, de Rusia, hablaron del éxito por la liberación del puerto de Mariupol, a excepción de las instalaciones de la acería conocida como Azovstal, en donde allí se resguardan y resisten cierta cantidad de militares ucranianos que han decidido no deponer las armas al ejército ruso. Se habla que serían aproximadamente unos 2.000 combatientes nacionalistas que estarían resguardándose en los túneles de la acería. El mandatario de Rusia le ordenó al ministerio de la defensa de su país que cancele la operación para asaltar la planta siderúrgica, pero también dio la orden que de este lugar no podrá salir ni una mosca. También el presidente de Rusia dijo que, en este caso, es oportuno pensar en la salud de los soldados y los combatientes rusos. Estas fueron sus palabras. De parte del ejército de Ucrania, se ha dicho que han sido infructuosos las salidas de civiles y que solamente cuatro autobuses pudieron salir en las últimas horas del puerto de Mariupol. Según está informando el ministerio de la defensa de Rusia en las últimas horas, operaciones de su ejército en la zona de Mariupol habrían eliminado cerca de lo que va corrido el conflicto. 4.000 soldados ucranianos y 1.500 estarían rendidos a las tropas rusas y tomados como prisioneros de guerra. Pero no se especifica el número de bajas en el ejército de Rusia. Desde el gobierno ucraniano dicen que los soldados se están resistiendo dentro de la planta Azovstal, a pesar de los anuncios del gobierno de Vladimir Putin de tener a Mariupol, el puerto estratégico de Ucrania, bajo su control, que es uno de los puertos más importantes en el sureste de Ucrania y que está ubicado junto al mar de Azov. Pero escuchen porque en las últimas horas se pronunció el alcalde de la ciudad de Mariupol desafiando las declaraciones del gobierno de Vladimir Putin sobre su control de la zona. Escuchen lo que dice Biden Boishenko en un mensaje a través de las redes sociales. El alcalde desafía a Rusia que no importa lo que digan desde Rusia, la ciudad es y será ucraniana. El mandatario de esa ciudad pidió un alto al fuego para las tropas rusas y así poder evacuar a las tropas ucranianas que están apostados en ese lugar. De otro lado el presidente de España Pedro Sánchez y la premier danesa visitan Ucrania como un acto de apoyo al presidente del país Volodymyr Senensky. Recordemos que hace pocas horas Charles Michaels del Consejo Europeo también visitó a Senensky y entre los temas que trataron los diplomáticos están los crímenes que se los indirgan a Putin. Los crímenes de guerra cometidos con la invasión de Rusia a Ucrania y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha prometido a Ucrania 200 toneladas de material militar tras reunirse con el mandatario ucraniano en Kiev. En el lado militar quiero anunciar que un nuevo avance de material militares está en su camino a Ucrania, en realidad un avance de la nación española. Presten atención a la siguiente información que relata el diario Hispan TV y tiene que ver con la razón por la cual Rusia podría tomar la determinación de parar la operación militar del país ruso en Ucrania. Dice el artículo publicado por este diario internacional que la operación especial de Rusia en Ucrania se acabaría tras Rusia eliminar las amenazas contra Moscú por captura del país europeo por la OTAN, asevera un alto cargo ruso. Se trataría de Alexei Polistuk, jefe del segundo departamento de los países de la comunidad de estados independientes de la cancillería rusa, que habló y dijo que Moscú pondría fin a su operación militar contra Ucrania. Pero cito las siguientes palabras. Dice el funcionario que entre las razones estaría la protección de la población pacífica del Donbass, desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como la eliminación de las amenazas a Rusia provenientes del territorio ucraniano debido a la captura por parte de países de la OTAN. Y ha dejado claro el diplomático en una entrevista que fue concedida a TASS este jueves, donde también habló de la operación que sigue según lo planeado para luego asegurar que todos los objetivos están alcanzados. El presidente Putin declaró el miércoles que va a continuar las operaciones militares en Ucrania hasta que la vida vuelva a la normalidad en la región del Donbass, ubicada en el este del territorio ucraniano. Mucha atención porque después del regaño viene la obediencia al jefe, o por lo menos ya está hablando en la misma línea. La presidenta del banco ruso referente al tema de sanciones, pagos y obligaciones del gobierno de Rusia, según Hispan TV, dice lo siguiente en el artículo. Rusia puntualiza que cuenta con todos los recursos financieros necesarios para cumplir el pago de sus deudas y préstamos externos. Esto en sesión del pleno de la Duma del Estado, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Niabulina, reafirmó este jueves la solidaridad financiera del país euroasiático. Diciendo que Rusia tiene todos los recursos financieros necesarios, no nos amenaza ninguna suspensión de pagos. El presidente Putin le llamó la atención porque había entregado unas declaraciones incómodas para el presidente Putin y para toda la retórica que vienen dando a conocer a nivel internacional de que las sanciones no le están haciendo mella a el país de Rusia. Y diciendo que el próximo trimestre, pues Rusia sí se vería afectado con el paquete de sanciones impuestas por parte de los Estados Unidos, razón por la cual le mereció un llamado de atención. Como quien dice, o sigue la línea o definitivamente pues saldrá del cargo. Y efectivamente en las últimas horas hay que dar a conocer esta noticia, pues Niabulina fue escogida nuevamente para seguir al cargo del Banco Central de Rusia. Pues mucha atención porque el 6 de abril el país, como ustedes lo saben, Rusia pagó en rublos a los tenedores extranjeros en eurobonos y le pusieron unas que otras trabas por parte de Occidente. Tal como lo ha venido dando a conocer Rusia, la cartera hasta el 1 de febrero, la deuda pública externa de Rusia sumaba 59.500 millones de dólares, incluidos 38.970 millones por préstamos externos en bonos. En este marco, Moscú tendría 15 bonos activos de vencimientos hasta el 2047. Como lo decimos, pues ya la presidenta del Banco Central de Rusia fue reelegida hace pocas horas a pesar del regaño pues recibido por parte del presidente de Rusia. Vamos a cambiar información. Ucrania recibió helicópteros de Estados Unidos que serían utilizados para lanzar ataques contra Rusia, según le está informando el diario Avia.pro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia envió helicópteros de combate transferidos por la fuerza estadounidense a la Fuerza Aérea de Ucrania que podrían usarse para luchar contra Rusia. Y esto, pues, según el Kremlin, causa preocupación y muy seria y podría tener consecuencias extremadamente graves para los Estados Unidos y también para Ucrania. El ejército ucraniano ha utilizado al menos dos helicópteros de combate en servicio de la Fuerza Aérea de Ucrania para atacar territorio ruso. Informó anteriormente la Cancillería de Exteriores. Los helicópteros de combate suministrados por Norteamérica a Ucrania podrían usarse para llevar a cabo ataques en territorio ruso. Dijo la canciller María Zaharova durante una sección informativa señalando que la entrega de los helicópteros Mi-17 de procedencia rusa a Ucrania originalmente se suponía que serían transferidos a las fuerzas aéreas afganas. Por el momento, se sabe que en Norteamérica el gobierno de Joe Biden trafiere a Ucrania estos helicópteros con repuestos, lo que le permitiría a los militares ucranianos restaurar parte del equipo disponible. Mientras que los expertos militares señalan que esta versión Ucrania también tiene armas de misiles no guiados, de helicópteros de combate, dados de baja o inhabilitados. Mucha atención porque en las últimas horas, según el diario TASS, Alemania no puede enviar armas pesadas, ya se lo dijo a Zanensky con los propios suministros del Bundeswehr, dijo el jueves la ministra de la defensa, Cristina Lambert, durante una transmisión en vivo a través de la televisión nacional. La funcionaria dijo que sería necesario hacer un intercambio, es decir, un trueque con los socios de la Unión Europea y la OTAN, lo que significa poder suministrar las armas a Ucrania desde otros países. Es decir, yo no te entrego las armas, le digo a mis amigos del bloque que se las den, pero más adelante se las pago y esa sería la forma en que yo le podría colaborar a Ucrania. Entre líneas sería el mensaje. Esto podría implicar tanques, vehículos de combate y varias alternativas que los países individuales podrían darle a Alemania para suministrar a Ucrania. Se está discutiendo, las cosas van muy rápido, explicó Lambert. Cuando se le preguntó que Ucrania podría obtener ese armamento pesado, el ministerio de la defensa alemán dijo que esto podría suceder en los próximos días. La propuesta del intercambio fue presentada por el vicecanciller alemán Robert Habeck, quien también actúa como ministro de Economía y Acción Climática. Después de la reunión con los líderes occidentales el martes, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que las fuerzas armadas del país se quedaron sin suministros para poder ayudar a Ucrania. Sin embargo, Kiev podría comprar las armas a empresas de defensa alemanas y estas compras se reembolsarían posteriormente. Mientras tanto, la ministra de Relaciones dijo que Kiev necesitaba armamento pesado, que encontrar excusas para no suministrar era inoportuno y que por eso iban a hablar con el bloque europeo para poder hacer el trueque. Demen las armas, más adelante yo seré a Spagos y se las enviamos a Ucrania. Bueno, señoras y señores, en las últimas horas el gobierno iraní ha dicho que, bueno, nosotros estamos listos para defender la soberanía marítima y las aguas territoriales de Irán. Así que lo tienen que pensar dos veces para poder entrar acá. Esto fue lo que dijo el comandante naval de Irán, que es un alto mando castrense, que destaca los últimos desarrollos y logros del ejército de Irán y dice que ningún país debe de atreverse a acercarse a las aguas de Irán. Saram Irani dice que debido a la autoridad, la presencia de la flota en aguas abiertas y la vigilancia continua, no hemos tenido problema y ningún país ha atrevido a acercarse a nuestras aguas territoriales, dijo el miércoles el comandante de la fuerza naval del ejército de Irán. Indirectamente le está diciendo Estados Unidos y la OTAN, quietos, no se vayan a meter en problemas. En una conversación con la cadena iraní de habla árabe Al-Alam, Irán indicó que el ejército de su país tiene una presencia permanente en el Océano Índico para mantener la seguridad de Irán Protección y escolta a los barcos para garantizar la seguridad en su zona. Tras resaltar que la presencia de Irán le da seguridad a la región, evaluó positivamente los desarrollos de Irán en el campo militar. Mientras tanto, dejó en claro que el poder de Irán no es una amenaza para sus vecinos, como ha demostrado la historia. De otro lado, dijo que no es lógica la presencia de flotas de otros países de la región, además sobre la presencia de Israel en la región y las relaciones con sus vecinos y advirtió que el régimen sionista es el enemigo de la humanidad y la principal amenaza para la gente de la región. En los últimos años, Irán incrementó la presencia en aguas internacionales para ver a por la seguridad de las rutas navales en peligro por los ataques y los enfrentamientos contra los barcos estadounidenses que violan repetidamente la soberanía de las aguas jurisdiccionales de Irán, especialmente en el Golfo Pérsico. Noticias de Última Hora